Está sonando una alarma. Paula, ¿vamos al refugio? La ventana. Vamos. Estamos ahora mismo en un simulacro por si Corea del Norte ataca Corea del Sur. No sé si podéis escuchar como los altavoces, las alarmas que están sonando. Y tenemos que evacuar a un refugio. El más cercano para nosotros es la estación de metro, así que vamos a ir. Vamos, vamos. Nos llaman al refugio. Claro, no cabemos todo el barrio en el metro. Estamos en el refugio, aunque creo que es un poco raro porque esto realmente no nos protegería de la guerra. Supongo que hay como túneles debajo o algún sitio de refugio de verdad, pero como esto es un simulacro, solo nos tenemos que quedar aquí. Vamos a investigar el supuesto refugio que es este edificio. A ver si nos han llevado aquí. ¿Será por algo, Paula? ¿Aquí? ¿Tú crees? O sea, tendría sentido debajo de la...